Dejemos de temerles, dejemos de sentir culpa por nuestros cuerpos, dejemos de escondernos, que se escondan ellos, los agresores, que sientan vergüenza a ellos, los violadores, los que nos difunden nuestro consentimiento, nuestros videos íntimos sin consentimiento. Hablemos, y hablemos mucho compañeras, que se callen ellos, que se callen los señores, los privilegiados, los abusadores, y los políticos, y las instituciones que encubren agresores, que se jodan ellos, porque nosotras ya lo entendimos todo, ya lo entendimos todo a partir de este momento. El miedo, el miedo cambió de bando, señores. Por esa razón, no olviden, compañeras, no olviden que este espacio donde están sentadas, que conquistaron, no puede traicionar a las mujeres que las eligieron. Porque sería una ofensa, que en sus discursos bonitos, gracias, sería una ofensa, que en sus discursos bonitos, para eliminar la violencia contra las mujeres, repitieran la misma historia de la primera traición política que se hizo en el mundo hacia las mujeres en la Revolución Francesca, cuando degollaron a Olympia de Gauss, por exigir que cumplieran su palabra, de ser nombradas en la Cartilla de Derechos. Porque solo estaban hechos estos derechos desde la visión de los hombres y no de las mujeres. Nos utilizaron para llegar al poder, como nos siguen utilizando ahorita. No podemos presumir de transformaciones ni de...